antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola qué tal amigos del canal juega papillito en esta ocasión les traemos un nuevo vídeo y vamos a aprovechar nuevamente una promoción que trae epic games para nosotros y es que está regalando un juego llamado minit por una semana vamos a aprovechar esta promoción ya estando aquí en la app de epic games recuerden que pueden accesar con su cuenta de fortnite pero si no tienen una cuenta crearse una es bastante sencillo si han seguido ya unos tutoriales anteriores en donde también les traigo estos juegos que nos regala epic games para nosotros ahí pueden checar cómo crearse una cuenta como les comento es bastante sencillo y ya estando aquí vamos a darle clic donde dice obtener el juego cuesta 5 dólares pero de momento está gratis por una semana vamos a darle clic en el rectángulo verde donde dice realizar compra nos sale esta notificación donde dice instalar ahora vamos a darle clic ahí nos sale la ubicación donde se va a guardar el juego en nuestra pc si tienen otra ubicación en este momento la cambian yo como no tengo ningún problema con esa ubicación le voy a dar clic donde dice instalar y para ver el avance vamos a darle clic en descargas dice que el juego pesa 105 megas entonces está muy ligero no debe de tardar mucho claro como ya saben eso va a depender mucho del plan contratado que tengan con su proveedor de internet además también se nos va a crear un icono de acceso directo en el escritorio de nuestro pc desde el cual vamos a poder abrir el juego cada que queramos jugarlo y ya una vez terminada la descarga ya lo vamos a tener en donde dice biblioteca como pueden ver aquí está este juego llamado minit vamos a darle clic en iniciar ya estamos aquí en este juego minit voy a utilizar un mando de consola reciente para probar este juego en mi pc conectado vía usb y como ven amigos el juego se ejecutó sin problemas solo hay que seguir los pasos sencillos que se indican en este tutorial si les gustó este vídeo ya saben que pueden darle manita arriba o like compartan los que van al canal suscribirse es totalmente gratis síganme en mis redes sociales de facebook twitter e instagram como juega papito nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau i want you to see that this is a love the people feel that we both feel and how will we ever know if the love will ever grow without trying ¡Gracias!